Donald Trump ha sido elegido como 45º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el 8 de noviembre de 2016 y tomó posesión de su cargo el pasado 20 de enero. Desde el primer día de su mandato ha quedado claro que esta no iba a ser una presidencia como las sabidas hasta ahora. Para analizar su programa de gobierno y los posibles escenarios a los que probablemente deberá enfrentarse en esta legislatura, especialmente en la esfera internacional, nos acompaña hoy en el estudio Isidro Sepúlveda Muñoz, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED y experto en Relaciones Internacionales y Seguridad. Isidro, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días y encantado de estar con vosotros. ¿Cómo podríamos ubicar a Donald Trump dentro del panorama político americano e internacional? Todos a esta altura tenemos una idea bastante configurada de lo que es la presidencia de Estados Unidos y en concreto quién es su titular actual Donald Trump. En realidad tenemos una idea que fundamentalmente ha sido fabricada por el propio protagonista. La idea del empresario exitoso, el comunicador eficaz, ha sido una idea fundamentalmente fabricada por el propio interesado. Él es mucho menos exitoso de lo que dice, mucho menos rico de lo que dice, ha incumplido una serie de preceptos empresariales básicos del buen hacer en Estados Unidos y sin embargo ha sabido sobre todo vender una imagen, vender una forma de hacer los negocios tanto dentro de su país como fuera. Por tanto, más que la imagen del éxito empresarial, lo que se valora en Donald Trump es la eficacia comunicativa y sobre todo a la hora de vender. Pero esto en realidad políticamente no debería tener demasiada importancia. Sí tiene importancia a quien realmente él representa. Donald Trump es miembro de la élite no solamente empresarial sino sobre todo social de Estados Unidos y más concretamente de la costa este y más concretamente de los estados del norte. Es un clásico ejemplo de la élite que controla en su gran poder tanto los medios de comunicación como los modos de crear riqueza en Estados Unidos a través de las empresas y los servicios y sobre todo son los que marcan tendencias, son los que conducen la escena social. Y una tercera arista, una tercera faz de Donald Trump sería la condición claramente ya política, quien representa. Y en realidad Donald Trump no tiene una idea ideológica sólida, no tiene detrás un background de acción política muy contrastado. Él a lo largo de prácticamente toda su vida se ha declarado demócrata, en este momento es presidente por el partido republicano. En realidad él no tiene una ideología determinada, no es liberal, no es conservador, por supuesto no es progresista. Fundamentalmente él lo que trata es de llevar a cabo la cosa pública, es decir, los asuntos políticos, como si fuera una empresa. Es decir, dado que esto lo que tiene que producir son beneficios para todos, lo mejor es que al frente esté un buen empresario. Por tanto es pragmático. No trata de llevar a cabo un posicionamiento firme fundamentalmente por dignidad política o por, ni mucho menos por principios, sino que lo que persigue fundamentalmente es conseguir réditos. Es decir, que las políticas que se pongan en marcha surtan unos efectos beneficiosos para el mayor conjunto de la población, sobre todo para el mayor conjunto de los que él sabe que son los que le respaldan en su acción política. En cuanto a realmente a quién representa, es decir, quién lo eligió, quién lo aplaude, quién lo sostiene. En la actualidad lo que tenemos es que Donald Trump es abanderado de un conjunto social de descontentos ideológicamente muy variados y que van desde prácticamente la extrema derecha hasta, sin exagerar nada, una parte de la izquierda muy considerable. Es decir, la gente que está vinculada al T-Party, fundamentalistas, supremacistas, racistas, el escándalo que produjo el apoyo del Ku Klux Klan fue manifiesto, hasta exliberales, demócratas radicales que durante toda su vida han militado en el Partido Demócrata o incluso en partidos minoritarios a la izquierda del Partido Demócrata, pero que en la actualidad, por unas fallas estructurales importantes dentro del sistema industrial de Estados Unidos, se han quedado sin empleo. Hay líderes sindicales que desempeñan un rol muy importante en la organización obrera, pero que en realidad en este momento está solamente la estructura sindical porque no hay obreros por debajo y por tanto Donald Trump también lo representa. Pero el tronco fundamental de a quienes están aplaudiendo la política presidencial son a los ultraconservadores, a los neorriganianos que en este momento están inundando no tanto Washington, la acción política de la capital federal, como buena parte de los medios de comunicación en apoyo a Donald Trump. Bueno Isidro, y con este presupuesto, ¿cuáles dirías que son los elementos estructurales de su política? Porque el programa de gobierno en sí realmente no tiene. Efectivamente, él no apoyó de forma explícita el programa de su propio partido, o no de su partido, el partido que lo llevó a la presidencia. Donald Trump, enjuiciar la presidencia, primero tenemos una perspectiva muy corta, son apenas cuatro meses. Es además una presidencia que ha dado bastantes noticias de primera plana, pero que luego la acción posterior ha sido bastante débil, no ha sostenido las iniciativas y por tanto es bastante difícil marcar cuáles son realmente aquellos elementos que posteriormente van a ser más significados en la presidencia. Sí podemos decir, como ya has apuntado anteriormente, que lo más importante es la presentación, es el envoltorio. Es mucho más consistente cómo se vende el producto que el producto en sí, que está detrás de la acción política. Hay que tener en cuenta que toda política pública lo que trata es de transformar una situación y sobre todo ayudar a la sociedad. En este caso, en muchas ocasiones, se presentan los efectos sin detenerse en explicar cuáles son los contenidos de estas políticas públicas. En consecuencia, lo que se defiende fundamentalmente es lo que se quiere, no cómo se quiere ni con qué se quiere. Y no hay prueba más manifiesta de que para Donald Trump los objetivos están absolutamente priorizados respecto a los medios y cualquier medio sirve para alcanzar el objetivo. Además de esto, hay que tener en cuenta el discurso. El discurso lo es todo. El discurso es mucho más importante que las medidas y la letra pequeña de la acción política. Pero la separación de poderes, el check and balance que Washington impera, hace que en el Capitolio, que son los legisladores, le presten mucha más atención a la letra pequeña y que negociar cada coma sea extremadamente importante. Precisamente por esa razón, los enfrentamientos entre la Casa Blanca y el Capitolio van a ser constantes y lo fueron incluso antes de la toma de posesión en las propias escalinatas del Congreso. Los elementos fundamentales. En primer lugar, una reducción fundamental del gasto federal, gracias, entre otras cosas, a la reducción de los programas sociales. La idea que hay detrás del planteamiento liberal, incluso ultraconservador, es que el Estado gasta demasiado dando dinero a aquellos que no producen nada para el país. En consecuencia, la decisión es rápida y es ideológicamente muy marcada, es decir, el recorte de los programas sociales. Esto está vinculado sobre todo a la idea de que hay que reducir la intervención del Estado dentro de la sociedad estadounidense y sobre todo a la hora de hacer negocios en Estados Unidos. Es decir, se persigue algo que desde Reagan está muy presente, la teórica reducción del intervencionismo federal. En realidad, esto es mucho más fácil de decir que de realizar porque la propia reducción induce al Estado a tomar parte de la acción y del mercado. El tercer elemento es hasta qué punto se ha abrazado el programa conservador, no solamente en la reducción de los elementos fiscales, es decir, la reducción de impuestos, como sobre todo en aspectos tan simbólicos como el apoyo a la planificación familiar, a la integración social, a la aceptación de una multiculturalidad, a las puertas abiertas a una inmigración realmente internacional que llegaba de Estados Unidos y con mucho es el Estado más interracial y multicultural del mundo. Todo esto lo quiere frenar Donald Trump fundamentalmente porque hay una ideología detrás ultraconservadora muy caracterizada en el Tea Party que lo que pretende sobre todo es volver a que América no ya sea grande sino que sea lo que fue. Tienen una idea absolutamente idealizada de lo que era la América de los años 50 y lo que era la supremacía WASP, lo que era la supremacía de los blancos anglosajones protestantes. Y todo lo que no sea eso es debilitar a la verdadera América, como si América solamente fuera una y América fuera siempre la misma. Sin lugar a dudas esta vinculación del Tea Party, y aunque en muchas ocasiones los hombres del Tea Party no estén en primera fila, tienen a un gran embajador en el corazón de la Casa Blanca que es Steve Bannon y que desde luego tiene un peso fundamental a la hora de vertebrar las políticas. El cuarto elemento importante es la apuesta por una política antiglobalizadora y neoprotegionista. A pesar de ser empresario, a pesar de tener buena parte de sus negocios en el extranjero, Donald Trump achaca a la deslocalización industrial la mayor parte de los problemas internos que tiene Estados Unidos. No atiende a otro tipo de razones, sino que dado que se importa mucho y que incluso empresas de Estados Unidos llevan las fábricas de ensamblaje fuera de las fronteras, este es el origen de la quiebra del músculo industrial de Estados Unidos. Por supuesto, esto es una explicación extraordinariamente simplista y que por una parte no convence a los economistas mínimamente serios, pero al mismo tiempo, por ser tan simple, convence a una inmensa mayoría del pueblo americano. Isidro, ¿y en cuanto a las políticas internacionales de este nuevo presidente, qué es lo que más puede afectarnos a nosotros? Bueno, en realidad, como Estados Unidos es la primera potencia mundial, la megapotencia es realmente lo que más importa en el resto del mundo. Muy rápidamente, las cuatro ideas fundamentales. Donald Trump quiere replantear el papel y la dimensión de Estados Unidos en el mundo, quiere recomponer las alianzas, tanto con las simpatías como las antipatías, con los aliados y con los enemigos. Algunos continúan, pero en otras ocasiones el cambio de rol es extraordinariamente importante. El caso de Rusia es tal vez el más significativo. La tercera idea es la limitación de las responsabilidades. Sale demasiado caro mantener la omnipotencia de Estados Unidos en cualquier rincón del mundo y, en consecuencia, va a haber que limitar las actuaciones. Es lo que ya Clinton determinaba con el liderazgo selectivo. Y, por último, la reducción y la reorganización de la proyección militar de Estados Unidos en el resto del mundo con la reducción de bases y la optimización de los recursos desplegados. ¿Qué papel dirías que está llamado a jugar Donald Trump en la historia? Ya sé que es un poco pronto para hablar de historia, pero... Bueno, en realidad es excesivamente pronto para hablar incluso de los propios libros de historia. Donald Trump en este momento está dentro de la ola de transformación política que hay. Es decir, la idea de que para que el país signifique algo tiene que tener un líder duro. Un líder que, además, puede hacer un ejercicio de la lectura del príncipe de Maquiavelo y mantener un cinismo político internacional extremadamente evidente, pero que no importa porque el discurso refuerza su postura tanto dentro como fuera. Lo más importante de este periodo, tanto del final de Obama como lo que se prevé en la presidencia de Donald Trump, va a ser la hecatombe geopolítica que supone el enorme trasvaso de poder que va a ocurrir en estos... ...entre América y Asia. Es decir, el liderazgo indiscutible del eje atlántico entre Europa y Estados Unidos está dando transferencia a un eje de poder fundamentalmente nucleado en los países del sureste asiático, con China y la India a la cabeza, pero que va a transformar toda la geopolítica mundial de una forma extraordinariamente creciente en los próximos años y en las próximas décadas. Luego, las limitaciones de la globalización. Es decir, hasta qué punto los desfavorecidos de la globalización pueden tener todavía capacidad para darle la vuelta e incluso para reforzar las fronteras y volver a posiciones extremadamente nacionalistas y proteccionistas. Y por último, lo que en esta presidencia se juega es la supervivencia de la política clásica o bien el triunfo de esta distopía que supone la presencia del gran hermano virtual que nos va a vigilar, nos va a condicionar y nos va a guiar a todos. Isidro, pues ya para terminar, ¿qué posibilidades hay de que se le plantee un proceso de destitución a Donald Trump? En los últimos días ya ha habido muestras de que no solamente existe la intención, sino que ya existen medios. Hay antecedentes inmediatos con Richard Nixon en el año 74 y con Bill Clinton en el año 98. Lo extraordinariamente original es que esto se plantea solamente cuatro meses después de la toma de posesión y en buena medida los mercados que son los que dictan en este momento buena parte de la política de Estados Unidos ya no solamente están en alerta, sino que están alarmados, con lo cual las probabilidades de que esto suceda al medio plazo son muy altas. Muchísimas gracias Isidro Sepulveda Muñoz, profesor de Historia Contemporánea en la UNED, por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta siempre.